Bomberos de la alcaldía llegaron a un domicilio ubicado en el quinto anillo de la doble vía La Guardia. Dentro de un inmueble un vehículo terminó con daños materiales. Un llamado de una persona que adentro de su vivienda cayó un árbol, corrección en su propiedad, cayó un árbol encima de un vehículo, la cual se está procediendo ahorita a cortar el árbol para liberar el vehículo, el árbol cayó producto de la lluvia anoche y los fuertes vientos, lo cual provocó que se caiga el árbol, es un árbol de gran envergadura y ha ocasionado ese daño, no solamente daño material en el vehículo. ¿Considerable eso? Sí, efectivamente, porque el vehículo prácticamente está destrozado toda la parte de arriba y bien destrozado. ¿Habían personas dentro del motorizado? No, 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 negativo, no había nadie, gracias a Dios, solamente han sido daños materiales.